Desde tempranas horas, los abogados y familiares de Luis Ernesto Peña Ortiz capturado en las últimas horas en su casa de habitación, llegaron para conocer el proceso que tiene en su contra. La Fiscalía lo acusa de fraude procesal y falsedad ideológica. Peña Ortiz es abogado defensor de Enrique Raiz, quien junto a su sobrino Hugo Blanco Raiz y el abogado Ernesto Gutiérrez fueron detenidos ayer en horas de la tarde. La defensa se quejó que no permiten el ingreso para conocer su situación. Desde el momento no podemos dar ninguna opinión porque no sabemos absolutamente nada sobre los hechos que se le puse. Una vez tengamos claridad de los hechos, pues podemos ya vertir una opinión al respecto. Vengo con el objeto de ver a don Enrique, al licenciado Hugo Raiz y al licenciado Gutiérrez y al licenciado Peña, que los cuales nosotros estamos representando y entonces nos encontramos con la sorpresa que me manifiestan los agentes de que Fiscalía ha dado órdenes que no dejen ver a nuestros defendidos. Entonces les dije yo, pero no creo en esa situación, pues porque en Fiscalía hay abogados y los abogados saben de que eso es una cuestión ilegal. También en horas de la mañana, los familiares del ex juez Noveno de Paz, Romeo Aurora Llamatei, capturado también anoche, llegaron para dejar alimentos sin brindar mayor información. El abogado de Enrique Raiz tampoco logró ingresar a las Bartolinas de la DAM. Pese a ello, dice que solicitará un chequeo médico para sus patrocinados por padecer de enfermedades. En el caso de don Enrique Raiz, pues él es hipertenso, padece de acné del sueño. El licenciado Gutiérrez Ayala hace poco acaba de salir del hospital porque tuvo una úlcera sangrante. Y el licenciado Raiz, que padece del corazón. Pasada las 9 de la mañana, el jefe de la Unidad de los Intereses del Estado, Julio Arriaza, salió de la DAM para que le practicaran un chequeo médico. La Fiscalía en este caso dice que aún hay dos órdenes pendientes por ejecutar. Fidel Tolosa para Tele2.